Bendiciones para todos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. No hay nada que me enamore más, ni nada que me apasione más, solo tu presencia y solo tu mirada. Me hace suspirar, me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. Y me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. Vine a adorarte, vine a ensayarte, vine a decirte que eres Él. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. No tengo nada para ti. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. Y me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. En nombre de ti, rey que perdona multitud de errores. En nombre de ti, rey que perdona multitud de errores. Y me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias por ver el video. Gracias mi Señor Jesús. Gracias por ver el video. Hoy por tu sangre tengo entrada a el tono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo quiero darte las gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Yo quiero darte las gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.